Orcas. Han aprendido que las ballenas grises siguen siempre las mismas rutas. Las orcas no tienen problemas para llegar hasta el cachorro y su devota madre. Alcanzar a las ballenas grises es la parte sencilla del plan. Ahora deben tener cuidado, solo son la mitad de grandes que la ballena gris madre. Y esta puede infligir mucho daño con su cola. Pero las orcas no van tras ella. Quieren a su cría. Mientras la madre y la cría se sigan moviendo, ésta estará segura. Por eso la madre hace lo que puede para acelerar el paso. Después de tres horas de acoso, el cachorro está ya exhausto y no puede seguir. La madre tiene que detenerse. Este es el momento que las orcas estaban esperando. Comienzan a meterse entre el cachorro y su madre. Una cría, separada de su madre, es incapaz de defenderse. Una y otra vez las aletas negras de las orcas aparecen entre las espaldas moteadas de las ballenas grises. Finalmente, las orcas han vencido. Y ahora que han apartado al cachorro, cambian de táctica. Saltan sobre la cría e intentan hundirla. El cachorro consigue coger aire desesperadamente. La madre está cada vez más nerviosa. Angustiada, intenta empujar a su cría hacia la superficie para que pueda respirar. Pero ahora está tan cansada, que su madre tiene que soportar todo su peso. Las orcas no se rinden. Como los lobos se turnan para acosar a las ballenas. Ahora, atacan todas juntas. Una de ellas muerde a la cría. Pronto, el mar se tiñe de rojo con la sangre de la pequeña ballena. Las orcas se preparan para el acto final. El cachorro ha muerto. Después de una cacería de seis horas, las orcas por fin han conseguido su premio. La madre ahora tiene que continuar su viaje hacia el norte, sola. Deja atrás el cadáver de un cachorro al que ha nutrido durante trece meses en su vientre y por el que retrasó su viaje en busca de comida. El grupo de quince orcas tardó seis horas en dar caza y matar al cachorro de ballena gris. Pero ahora, tras su éxito, solo se comen la mandíbula inferior y la lengua.